La Comisaría de la Policía Nacional de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se viste de gala para celebrar el Día de los Ángeles Custodios, una festividad que sirve de patrón para los agentes y que también busca el reconocimiento de aquellos ciudadanos que han contribuido a hacer a ambos municipios más seguros. Precisamente, las dos administraciones han entregado las condecoraciones correspondientes en el Salón de Actos del Edificio. El acto ha estado presidido por el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, y el vicealcalde de Alcobendas, Miguel Ángel Arrantz. Ambos han destacado la importancia de la colaboración entre los dos ayuntamientos. Estamos siempre muy honrados de celebrar conjuntamente con los policías de la Comisaría de Policía Nacional de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes la fiesta, el patrón del Cuerpo Nacional de Policía, Los Ángeles Custodios, y efectivamente hoy, una vez más, resaltaremos en este importante acto el trabajo, la labor, la dedicación, el compromiso. Viene a refrendar este tipo de actos, este tipo de actuación, viene a refrendar nuestra política conjunta con San Sebastián de los Reyes, puesto que compartimos comisarías desde hace años, y así queremos que siga siendo. Por la comisaría han pasado también los principales partidos de la oposición de Alcobendas y Sanse, los familiares de los condecorados, y agentes y cuerpos de otras localidades limítrofes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!